La máxima autoridad de la provincia espera que, en temas de seguridad, las autoridades den respuestas urgentes, más con las muertes violentas en las que están inmersas autoridades municipales. Primero una exigencia a las autoridades que tienen que ver con el eje investigativo. No se puede permitir que estos casos queden en la impunidad. Lo mínimo que exigimos como autoridades locales es que se pueda llevar adelante las investigaciones que le corresponden a los diferentes entes, a la Fiscalía, sobre todo Policía Nacional, y por supuesto que se sancione con todo el rigor de la ley, con todo el rigor de la ley, a través de los entes judiciales, a los autores materiales y por supuesto a los autores intelectuales que están detrás de este tipo de crímenes que azotan al país. Entonces mi repudio a la forma en la cual se han asesinado vilmente a las autoridades locales y espero y demando, demando que las autoridades nacionales puedan llevar adelante inmediatamente las investigaciones y dar con los responsables de estos crímenes. Sobre los cortes de energía en el país, señaló que esta crisis no es causada por el actual gobierno. Esto data desde hace cinco años y no se ha dado una respuesta efectiva en anteriores administraciones. Mire, ese es otro de los elementos que hay que analizar a profundidad, porque la situación que está viviendo el país hoy, el día de hoy, tiene que ver con decisiones equivocadas, erróneas que se tomaron hace algunos años atrás. Resulta que había un plan maestro de energía en el país que daba cuenta de una serie de sistemas y proyectos de generación de energía eléctrica que no se construyeron en los últimos siete años. Entonces no se le puede echar la culpa, y hay que ser objetivos también, no se le puede echar la culpa al último gobierno cuando cinco años atrás o seis años atrás debían haberse construido por lo menos una docena de sistemas o proyectos de generación eléctrica. Y se ha construido solo uno, que es el proyecto que construyó nuestra empresa pública local, eléctrico que es Huascachaca, uno de diez o doce proyectos que se debían haber construido. Propone una reunión con las autoridades nacionales para buscar caminos de solución a la crisis energética por la que atraviesa el Ecuador. ¿Qué es lo que estamos planteando desde lo local? Porque no podemos quedarnos solo en el lamento, solo en la queja. La gente lo que nos exige y nos pide es soluciones. Lo que estamos haciendo es impulsando una mesa local en la cual pueda estar Centro Sur, porque son los que demandan energía, son los que nos pueden ayudar a comercializar la energía. En esa mesa tiene que estar el Egaustro, tiene que estar Select Sur y tienen que estar los gobiernos locales, municipio de Cuenca, prefectura de la Azuay, que nosotros tenemos acciones, la prefectura tiene 17 millones de dólares en acciones en el Egaustro, que muy bien podrían convertirse en la generación de 15 megavatios en el costo y mediano plazo. Entonces lo que estamos planteando es tener una mesa, una mesa que nos convoquemos los actores locales para poder tener una visión regional de cómo hacerle frente al difícil momento que estamos viviendo. Para Academia TV Noticias informó Andrés Campo Verde.